Y en Arequipa más de 100 artesanos fueron desalojados de la casona El Fierro luego de ocuparla por 40 años. La casona era de propiedad de la municipalidad provincial, pero luego el gobierno regional la reclamó como suya e inició un proceso legal para recuperarla. Yo estoy desde el año 70, estoy más o menos 40 años. Estoy productora, yo trabajo artesanías bordados en mano. Espero usted pronto no regresara a su puesto de trabajo. Dios quiera que regresemos, ojalá que estemos muy pronto y al señor Guillén que comprende, al doctor Guillén que comprende de los compañeros artesanos que llevamos el pan de cada día acá, nosotros venimos a llevar unos centavos, no ganamos milonadas. El desalojo se efectuó en las instalaciones del centro artesanal de Fundo El Fierro. Fueron 144 usuarios que tuvieron que sacar sus pertenencias. La sorpresa de la funcionaria del gobierno regional encargada de la diligencia fue encontrar varios de los que están cerrados con la mercadería en sus locales. Al ingresar a primera hora los señores dicen que van a desalojar pacíficamente y se retiran ellos, pero lo gracioso es que dejan sus stands con candados. Entonces, ¿de qué desalojo estamos hablando? Ellos tienen un abogado, ellos saben que existe, el desalojo es salir con todos sus bienes. Antes del desalojo, nosotros hemos hablado con el doctor Guillén. El doctor Guillén nos ha dicho bien claro que se va a cumplir lo que la juez va a determinar, pero que los artesanos no nos preocupemos y que podemos incluso dejar nuestras cosas aquí en el Fundo El Fierro y que no iba a haber ningún problema. Los artesanos estarán a la espera de los siguientes siete días, plazo que la Oficina de Inversión y Comercio del gobierno regional de Arequipa tendrá para revisar los expedientes y determinar quiénes deberán retornar a este recinto. No obstante, la jefa de patrimonio no ha especificado un cronograma de evaluación de tales expedientes y una fecha de regreso al centro artesanal. No le puedo decir el plazo porque eso lo determina el presidente Guillén. Los señores entrarán a conversar y nosotros estamos llanos a escucharle. Siempre ha habido diálogo, entonces se les pide que ellos se acrediten como artesanos y productores.